No cabe duda que todos los días nuevos usuarios se unen a esta gran y entretenida plataforma, pues el quédate en casa está superando las expectativas del sector salud, pues de ser un tiempo se ha vuelto en un cuento de nunca acabar. Así que dentro de dichos usuarios nuevos encontramos a Memo Ochoa, el super arquero del Club América y el cual se ve que viene con todo. Memo Ochoa se une a TikTok para superar a la reina Erika Buenfil. Y pues como bien lo menciono, el futbolista mexicano Memo Ochoa decidió adentrarse al mundo del entretenimiento y la tecnología y optó unirse a la plataforma del momento TikTok. En donde muchos de sus colegas como Jurgendam y Luis Hernández consienten día a día a sus seguidores con entretenidos videos. Y ahora Memo se unió a una gran y difícil competencia, pues tiene que superar a Erika Buenfil. ¿Dónde se da el café? El café se da pues en los velorios y cuando no recibe visitas en su casa. Maribel Guardia Te juro que preferiría que me dieras un buen golpe en la cara. Angelique Boyer ¡Esto eres una bizarra! No, 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 no. Soy una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Sebastián Rulli ¿Veo que usted está embarazada? No, no, no estoy embarazada. Y Alejandra Guzmán A que nunca pensaron verme plantando. Solo por mencionar algunos. Debutó con un video en una escena de la familia peluche en donde Maradonio recita un cómico poema. En la punta de acá del cerro tengo una marrana amarrada. Pero eso no es todo, pues tras unirse a la aplicación, algunos internautas señalaron que se convertiría en la sana competencia de la actriz Erika Buenfil, razón por la que se volvió tendencia a redes sociales. Sin embargo, aunque su número de seguidores va en aumento muy fuerte, algunos de sus fans destacaron que está muy lejos de destrozar a la reina del TikTok, ya que ella tiene sus 6 millones de seguidores muy ganados, mientras que Memo cuenta con 23 mil hasta el momento. Pese a que recién se unió a la plataforma, los videos de Guillermo tienen decenas de miles de reproducciones y ya cuenta con 41 mil me gustas, logrando ser uno de los deportistas más famosos dentro de esta aplicación. Uno de los videos que recientemente se viralizó fue en donde recrea un curioso y gracioso momento que protagonizó con Jonathan Dos Santos hace algunos años y del cual trae muy buenos recuerdos. Aunque sinceramente, Memochoa tiene muchos seguidores como jugador de la selección mexicana y ahora estamos seguros los seguirán a donde vaya. Dentro de eso está esta gran plataforma TikTok. Hola Memo, brother. Saludos a Memo hermano, estoy aquí con tu brother. ¿Cómo te llamas? Memo. Memo. ¡Ah no! ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!